Chocho Producciones Cantando música para mi gente El medio corazón del Ecuador Néstor Álava Ay penita pena yo quiero entregarte Ay penita pena este corazón Que está destrozado de tanto sufrimiento Y llora por la ausencia de otro corazón Mi amada se ha ido dejándome solo De regreso al cielo para no volver En mi pecho triste soy yo soy sollozo Penas de un amor que no quiero perder Ay penita pena Ella fue mi vida Ay penita pena Ella fue mi amor Ay penita pena Hoy está en el cielo Ay penita pena Este es nuestro adiós Ay penita pena Ella fue mi vida Ay penita pena Ella fue mi amor Ay penita pena Ay penita pena Ay penita pena Este es nuestro adiós Ay, penita pena, ella fue mi vida El medio corazón del Ecuador, Néstor Álava Ay, penita pena, yo quiero entregarte Ay, penita pena, este corazón Que está destrozado de tanto sufrimiento Y llora por la ausencia de otro corazón Ay, penita pena, yo quiero pedirte Que ya no atormentes este corazón Porque es solitario, sufre recordando Todas las promesas que ella me dejó Ay, penita pena, ella fue mi vida Ay, penita pena, ella fue mi amor Ay, penita pena, hoy está en el cielo Ay, penita pena, este es nuestro adiós Ay, penita pena, ella fue mi vida Ay, penita pena, ella fue mi amor Ay, penita pena, este es nuestro adiós Ay, penita pena, este es nuestro adiós La distancia infinita entre dos amores Es la ausencia Ay, penita pena, este es nuestro adiós Ay, penita pena, ella fue mi vida Ay, penita pena, ella fue mi amor Ay, penita pena, hoy está en el cielo Ay, penita pena, este es nuestro adiós Ay, penita pena, ella fue mi vida Ay, penita pena, ella fue mi amor Ay, penita pena, ay, penita pena Ay, penita pena, este es nuestro adiós Ay, penita pena, ella fue mi vida Ay, penita pena